XHMR, La Morenita, 88.7 FM, tu radio. Escúchanos en internet por www.spriaker.com, diagonal, shop, diagonal, La Morenita, transmitiendo para todo el mundo desde Romita, Guanajuato, México. Búscanos en Facebook, teléfono de cabina 432-107-1145. Estás escuchando XHRMGT Radio, La Morenita, radio. Desde Romita, Guanajuato, México, para el mundo. Recordar es volver a vivir tocando la mejor música clásica para ti. Escucha mi bien, que te amaré, para vivir siempre feliz. Oye, mi plegaria de amor y de fe. Tengo sed de amar desde que te miré. Nada en la vida podrá calmar esta obsesión. Ten compasión de mi amor, alivia este cruel dolor. ¡Ganas! De reír y llorar de emoción. Oye mi plegaria y escucha mi Ede. Vida tendré, vida tendré y un sueño de amor. Se oye palpitar en mi alma y mi ser. ¡Gracias! 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 La casa de los espejos. Hace muchos años, en un lejano pueblo había una vivienda abandonada que era conocida como la casa de los espejos. Un día, un viajero que buscaba refugio de la lluvia entró y se quedó en una de las habitaciones. Para su sorpresa, se dio cuenta de que había otros cien hombres más. Observándolo fijamente, el viajero le sonrió y lo saludó con su mano, y los cien hombres también le sonrieron y lo saludaron. Cuando la lluvia paró, el viajero se fue de la casa y pensó, ¡qué lugar tan agradable! Creo que vendré más seguido. En su camino se cruzó con un vagabundo y le dijo que podría refugiarse en aquella casa. El vagabundo fue y entró a la misma habitación, pero, a diferencia del viajero, él se sintió amenazado por los cien hombres, pues lo miraban fijamente. Con expresión agresiva y parecía que estaban a punto de atacarlo. El vagabundo salió enojado de la casa y pensó, ¡qué lugar más horrible! ¡Nunca más volveré! Moraleja. El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás. Les habla su amigo y servidor, Kiko Díaz. Amigos nuestros, gracias por seguir en Sintonía de Radio La Morenita, tu radio. Recuerdo tu mirada, de niña abandonada, tan sola en la estación. Llorando me decías, que no me olvidarías, que grande era tu amor. Y ahí nos separamos, en ese tren partía, tu única ilusión. Pequeña, novia mía, te llevo aquí conmigo, aquí en mi corazón. Y se fue el tiempo, no hubo regreso, y hoy que yo he vuelto, no estás aquí. Una limosna de amor, he venido a suplicarte, y en tu ventana vacía, he venido a arrodillarme. Una limosna de amor, he venido a suplicarte, con una rosa en la mano, solo tengo que marcharme. Y ahí nos separamos, en ese tren partía, tu única ilusión. Pequeña, novia mía, te llevo aquí conmigo, aquí en mi corazón. Y se fue el tiempo, no hubo regreso, y hoy que yo he vuelto, tú no estás aquí. Una limosna de amor, he venido a suplicarte, y en tu ventana vacía, he venido a arrodillarme. Una limosna de amor, he venido a suplicarte, con una rosa en la mano, solo tengo que marcharme. En Romita somos gente amable y trabajadora. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía, al haberte encontrado a mi paso una vez. Tan feliz y contento, que sin ti vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Música Que destino fatal me persigue y me guía, que encamina mi alma donde halle dolor. Si al amarte consigo tan solo agonía, yo maldico la vida y maldico el amor. Conocer que misterio se encierra en tu vida. Música Que jamás he podido tu amor comprender. Y ya tengo mi fe y la esperanza perdida, aunque digas mil veces que me has de querer. Música Para qué me creí en tus miradas de fuego, para qué me creí en tus besos de amor. Si en tus labios me dice el veneno valevó. Y el pulgor de tus ojos quemó mi ilusión. Música 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 Hasta que una mañana fatal de mi vida, el destino te enviara mi suerte a cambiar. Pero al verte sentí que tu imagen querida, ya jamás de mi mente se habría de borrar. Música 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 Que veas lo que se siente, pa' que sepas lo que siento, te lo juro por mi madre, que me la voy a cobrar. Música Música Que Diosito me perdone, este negro pensamiento, pero es que yo ya no aguanto, lo que tu me haces penar. Música Música Le daremos tiempo al tiempo, ya verás, si lo resientes, el orgullo es siempre orgullo, y te voy a hacer llorar. Música Cuando tu me veas con otra, ya verás lo que se siente. Música 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 Por el suelo va a rodar. Música 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 Yo creí volverme loco cuando todos me decían, el amor que tu me dabas era solo falsedad. Música Música Todavía te preguntaba, que si ya no me querías, al menos fueras sincera, y dijeras la verdad. Música 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 Me jurabas por tu madre, ese es hoy mi sentimiento, si a tu madre no respetas, que me puedo yo esperar. Música Música Te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar. Música 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 Continuamos con buena música, por favor no se retire de La Morenita, tu radio. Música 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 Si acaso vuelves otra vez, sé que si me ves, tienes que llorar. Música 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 Fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé. Busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaba de la sangre tu querer. Y era cansado de buscar dónde refugiar todo mi sufrir. Solo me queda un gran dolor por tanto, tanto amor que yo te di. Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé. Busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaba de la sangre tu querer. Y era cansado de buscar dónde refugiar todo mi sufrir. Solo me queda un gran dolor por tanto, tanto amor que yo te di. En Romita somos gente amable y trabajadora. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas borgaron tu alma y la mía. En las noches de dicha infinita te añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti. Hoy que en mi vida tan solo queda tu recuerdo Siento en mis labios tus besos que saben a miel. Tu cabellera sedosa caricio en mis sueños. Y me esperan tus brazos amantes al arrullo suave del amor de ayer. Radio La Morenita 88.7 FM Y si tú te vas a ir No me vayas a olvidar Tengo miedo seguir en esta oscuridad Contigo quiero ir hasta el final Yo no puedo vivir sin mirarte Yo no puedo vivir sin besarte Yo no sé Yo no sé ¿Qué va a ser De mi vida Si pretendes Tú de mi alejarte Yo no sé ¿Qué va a ser De tu amor De tu amor Y mi amor Yo no puedo vivir sin mirarte Yo no puedo vivir sin mirarte Yo no puedo vivir sin mirarte Yo no sé Yo no sé ¿Qué va a ser De mi vida De tu amor Yo no puedo vivir sin mirarte Yo no puedo vivir sin mirarte Yo no puedo vivir sin mirarte Yo no sé Yo no puedo vivir sin mirarte Cuidado Mañana te vas de mi Solo me quedaré luchando por sobrevivir La lluvia y mi alma perdieron para ti Ya no estarás junto a mí Ahora te extraño más, te necesito más No tengo a nadie, oh Dios Pues tú eres a quien adoro yo más Tú eres a quien adoro yo más Estoy otro día más soñando que volverás Pensando dónde estarás Escribo una carta que te quiero enviar Si me enviaras una a mí Ahora que te amo más, yo te recuerdo más Me encuentro solo, oh Dios Pues tú eres a quien adoro yo más Tú eres a quien adoro yo más Me encuentro solo, oh Dios Mañana te vas de mí, solo me quedaré luchando por sobrevivir La lluvia y mi alma perdieron para ti Ya no estarás junto a mí Ahora te extraño más, no tengo a nadie, oh Dios Pues tú eres a quien adoro yo más Pues tú eres a quien adoro yo más Pues tú eres a quien adoro yo más Muchas gracias por acompañarnos Como en un sueño por medio de esta rima El gran Tampico Les voy a dibujar desde Altamira El águila y Cecilia hasta Árbol Grande La unión y mira La morenita, tu radio Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera En un papel que de una cesta he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Se piden que me aparte de tu lugar Y sea por Dios Continuamos con buena música Por favor no se retire De La Morenita, tu radio En Romita somos gente amable y trabajadora Más, sir Garza, sir Johnson, sir López, sir Fernández, amazing action Regresaba de mi tierra Y al cruzar por la frontera Me pregunta un oficial Que cumpliera mis deberes Que si yo tenía papeles Se los tenía que enseñar Y mientras los revisaba Escuché que murmuraba Algo que me hizo enojar Ya con tantos emigrados Muchos norteamericanos No pueden ni trabajar No pueden ni trabajar Le dije muy enojado Eso que tú has murmurado Tiene mucho de verdad Los latinoamericanos Los latinoamericanos A muchos americanos Le han quitado su lugar Si muy duro trabajamos Tampoco no nos rajamos Si la vida hay que arriesgar En los campos de combate Nos han echado adelante Porque sabemos pelear Aquí nacieron mis hijos Que ignorando los prejuicios Y la discriminación Su patria los reclamaba Y en el campo de batalla Pusieron el corazón Allí nadie se fijaba Que Hernández ellos firmaban Eran carne de cañón Quizá mis hijos tomaron El lugar que no llenaron Los hijos de algún saco Si en la nómina de pago Encuentras con desagrado Mi apellido en español Lo verás en otra lista Que a la hora de hacer revistas Son perdidos en acción Mientras esto le gritaba El emigrante lloraba Y dijo con emoción Puedes cruzar la frontera Puedes cruzar la frontera Esta y las veces que quieras Tienes más valor que yo El emigrante lloraba El emigrante lloraba El emigrante lloraba Creíste que con decirme Aquí termina Nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amargaste la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe Acabar conmigo Pero he salido Triunfante En esta dura Prueba de amor Porque ha querido Mi buena suerte Darme la mano Y tú que tanto reías Ahora sufres Ahora sufres Por mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Estás escuchando La morenita 88.7 FM Tu radio El radio Que te ha dado Esa mujer Que te tiene Tan increíble Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Cada que la veo Se agacha y se va De lado Querido amigo Querido amigo Este amor No puede ser Si el propósito Lo hiciera De dejarla Mi destino Es comprenderla Y no olvidarla Cada que la veo Se agacha y se va De lado Querido amigo Querido amigo Más valía Mejor morir No llore No llore amigo No llore amigo Hace cuando O cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita En su ventana Si no la miraste hoy Ahí la mirarás Mañana Querido amigo Querido amigo Más valía Mejor morir Estás escuchando Escuchando XHRMGT Radio 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 Es de Romita Guanajuato México Para el mundo Recordar Es volver a vivir Tocando La mejor música Clásica Para ti Para ti Para ti Música Yo nada quiero del mundo, si estoy cerquita de ti, contigo lo tengo todo, y tú me tienes a mí. Música Por eso todas las noches, me voy en busca de ti, y te encuentro por la calle, casi corriendo hacia mí. Música Acuérdate de lo que me prometiste. Música Aquella noche de luna, la noche que te besé. Me hiciste un juramento, que siempre recordaré. Música Música Radio La Morenita 88.7 FM Yo soy un humilde cancionero, y cantarte quiero, una historia humana. Música Pues sé que te ama, quien me hizo este ruego, dijo así. Música Si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz, que por ella muchas veces te pedí, una canción para brindar, por su alegría. Música Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón, y aunque mientas, haz feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quiere todavía. Música No le digas, que me viste muy triste y muy cansado, no le digas, que sin ella me siento destrozado. Música Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón, y aunque mientas, haz feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quiere todavía. Música 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 Estás escuchando XHRMGT Radio Desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo Recordar es volver a vivir Tocando la mejor música clásica Para ti Qué triste es conocer La despedida Se siente como herida de puñal Parece que la llama de la vida Lentamente Se quiere terminar ¿A dónde quieres irte? ¿Qué fuerza te arrebata De mi amor? Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Y yo Que me reí De los amores Ahora Que me siento Clavado En una cruz Me dices Que te vas No sé por cuánto tiempo Yo solo sé Que siento Muy triste Nuestro adiós ¿A dónde quieres irte? ¿Qué fuerza te arrebata De mi amor? Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Y yo Y yo Que me reí De los amores Ahora Que me siento Clavado Clavado En una cruz Me dices Que te vas No sé Por cuánto tiempo Yo solo sé Que siento Muy triste Nuestro adiós Estás escuchando XHRMGT Radio La muerte Radio Desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo Recordar Es volver a vivir Tocando La mejor música clásica Para ti Para ti Por qué Nos hemos Ofendido Así ¿Por qué Nos hemos Humillado Así ¿Por qué Nos hemos Olvidado Así Sin siquiera Existir Sin siquiera Existir Una razón No Nos dejemos Llevar Por ese mal rencor Pues solo Nos dañamos No Nos dejemos Llevar Por ese orgullo Cruel Pues ya Nos lastimamos Si Debemos Debemos Dominar Y a nuestra Vanidad Y no Perjudicarnos Si debemos Estar Como si en realidad Nada hubiera Pasado No No Nos dejemos Llevar Por ese mal rencor Pues solo Nos dañamos Si debemos Estar Como si en realidad Nada hubiera Pasado Si debemos Estar Como si en realidad Nada hubiera Pasado No 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 Siente Respira Vive E imagina Nuestra gente Nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio La morenita Tu radio Transmitiendo Desde Romita, Guanajuato Para todo el mundo Mira como ando mujer Por tu querer Borracho Y apasionado Nomás por tu amor Mira como ando Mi bien Cuidado a la borrachera Y a la perdición Tú Solo tú Has llenado De luto mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú Solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Solo tu sombra Fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera Y a la perdición Tú Tú Solo tú Tú Has llenado Y desesperación Y desesperación Y desesperación Tocando La mejor música clásica Para ti Te sentencio a llorar Por este amor Que ahora Que ahora me dejas Te hasta vas a rogar Porque yo Contigo vuelva Cuando te encuentres Entre la gente Que pronuncie mi nombre Cuando le falte Cuando le falte Cariño Mi amor Que fue tan tuyo Te sentencio a volver Cuando sientas perder La vida Cuando comprendas Que nada vales Sin mi cariño Sin mi cariño Café Café De un café oscuro Son Tus ojos Con tintes Con tintes Luminosos Luminosos Rojos 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 Y ardientes Como el corazón Mi corazón Me miré en el fondo De tus lindos ojos En ellos vi mi adoración Mi fe Este mi camino Sembrado de abrojos Como linda estrella Lo iluminas tú Al sentir tus labios Cerca de los míos La emoción me llega Hasta el corazón Al contemplarte Postrado de hinojos Me miré en tus ojos De color café Al sentir tus labios Cerca de los míos La emoción La emoción Me llega Café Café La emoción La emoción me llega 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 El tiempo pasará El tiempo pasará Y yo tan solo Te quiero sin cesar, sé feliz con otro amor Te quiero sin cesar, sé feliz con otro amor Te quiero sin cesar, sé feliz con otro amor Te quiero sin cesar, sé feliz con otro amor Te quiero sin cesar, sé feliz con otro amor Te quiero sin cesar, sé feliz con otro amor Bien, 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 y ahora conecta con el piso, conecta con el piso Y ahora sabor de la guitarra Ay, 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 ay Bien, 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 así, ahí la lleva Sabor, ay, 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 no más Vamos, negra A gozar, cangrejito XHMR La Morenita 88.7 FM, tu radio Escúchanos en internet por www.spriaker.com, diagonal, shop, diagonal, la Morenita Transmitiendo para todo el mundo desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook, teléfono de cabina 432-107-1145 Ay, 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 con vosotros Trabajito Oficionado Trabajito Nemaz Y ahora, las horas Vuelo Y ahora, las horas Las horas Pero, si vas, Trabajito Y ahora, las horas �ino Name Amor perdido Si como dicen, es cierto que vives dichosa sin mí Vive dichosa Quiso otros besos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo, que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti Todo fue un juego, nomás en la apuesta yo puse y perdí No, 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 no Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco, ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el amor Que viva el amor Ahora soy libre Quiero quien me quiera Que viva el amor En Romita somos gente amable y trabajadora Música Música Estoy en medio de un triángulo Sin solución Sin solución Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola un imposible También También En medio De un triángulo Ella quedó Porque igual que yo Se extremeció Comprometió Su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir Nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Estoy en medio Estoy en medio De un triángulo Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola un imposible También También En medio De un triángulo Ella quedó Porque igual que yo Se extremeció Comprometió Su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir Nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Triángulo Triángulo Nuestro querer Tostadas Chilo Tostadas Chilo Desde 1980 Romita, Guanajuato, México Gracias por su preferencia Y por su apoyo para Radio La Morenita Tu radio En Romita somos gente amable y trabajadora Cuanto te amaba Y como te rogaba Implorándote amor Como lloraba Y como te burlabas Clavándome un dolor Pues nunca me quisiste Y siempre te burlabas Matando mi ilusión Y al fin Tu saboteaste El cariño sincero Que había en mi corazón Ahora me dices Que estás arrepentida Que te vuelva a querer Que aquellas cosas tuyas No serán como antes Que ya olvidé la piel Tal vez Hoy seas sincera Pero en mi Nada quedó El amor El amor que te daba Y todo aquel cariño Para ti se acabó Pues nunca me quisiste Y siempre te burlabas Matando mi ilusión Y al fin Y al fin Tu saboteaste El cariño sincero Que había en mi corazón Ahora me dices Que estás arrepentida Que te vuelva a querer Que aquellas cosas tuyas No serán como antes No serán como antes Que ya olvidé la piel Que ya olvidé la piel Tal vez Hoy seas sincera Pero en mi Nada quedó El amor El amor que te daba Y todo aquel cariño Para ti Para ti se acabó Ando buscando un ovillo Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Con el permiso De ustedes Voy a cantar un corrido De dos que fueron Compadres Inseparables Amigos Como millonaria Presumes ahora Esa es la noticia De toda la gente Me dicen Me dicen Que tú ya no me quieres Que el mundo Y los placeres Te importan más que yo Pensando en que me... Me piden Que me aparte De tu lado Y que deje Un momento De adorarte Es imposible Para mí El olvidarte Tan ganas De llorar Y de besarte Si vagas Por el mundo Sola y triste Acuérdate de mí Por un momento Nunca olvides Que en el mundo Existe un hombre Que te ama Y que adora Eternamente Que te ama Y que te ama Y que te ama Una parte Sea parte de tu lado Y que deje Un momento De adorarte Es imposible Para mí, el olvidarte Dando ganas de llorar y de besarte Perdóname mujer, si te he ofendido Perdóname mujer, si me quisiste Perdóname mujer, porque es muy triste Y avasallado y sin amores Tostadas Chilo Tostadas Chilo Desde 1980 Romita Guanajuato, México Gracias por su preferencia Y por su apoyo para Radio La Morenita Tu Radio Ahora sí es imposible De seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que el destino te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso tú no lo entiendes Porque ya naciste es mala Y no hay nada bueno en ti Pero si ya lo sabía Que todo eso pasaría Como diamos que a caer Me relleva la tristeza Que demonios, que torpeza Que manera de perder Pero en fin, ya lo quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Anda Anda Y quitita Porque me haces un brito Pero si ya lo sabía Que todo eso pasaría Como diablos va a caer Me relleva la tristeza Que demonios, que torpeza Que manera de perder Pero en fin, ya lo quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver que encuentras Y que te bendiga Dios La morenita 88.7 FM Tu radio Lo mejor de lo mejor En música latina El pobre se está muriendo No se puede alimentar Los precios se están subiendo Y no los pueden frenar El rico siempre es el rico Y ahora más lo será Pues siempre paga poquito Y en cambio más caro da Sufrir, sufrir, sufrir Sin poderse quejar Es lo que le queda al pobre Con esta calamidad Sufrir, sufrir, sufrir Sin poderse quejar Es lo que le queda al pobre Con esta calamidad Si el pobre pasea de día De noche no lo podrá Pues llega la policía Y a la cárcel va a parar Lo acusan de borrachito O de un vulgar ladrón La cosa es que haya delito Y acaba en el botellón Sufrir, sufrir, sufrir Sin poderse quejar Es lo que le queda al pobre Con esta calamidad Sufrir, sufrir, sufrir Sin poderse quejar Es lo que le queda al pobre Con esta calamidad 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 En Romita somos gente amable y trabajadora Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter ¿Quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter ¿Quién lo puede negar? Me estima el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Me estima el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero tal pasón Güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tal pasón Güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago derrogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago derrogar Walter, Walter te quiere conquistar Si es agüerita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si es flaquita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si es chaparrita no me hago de rogar Yo a las mujeres las quiero tan cuasón, güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tan cuasón, güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar, si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar, si está flaquita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar, si es chaparrita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar, si es formadita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar, si es chaparrita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar, si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar, si está flaquita no me hago de rogar Muchas gracias por acompañarnos amigos de internet www.spirque.com Amigos de la frecuencia 88.7 MHz En la banda de FM donde transmite Radio La Morenita Continuamos con buena música, por favor no se retire De la Morenita, tu radio Alcumbra de arena Que acaricia el mar Puerto Vallarta Puerto Vallarta Eres la imagen Como en un sueño Por medio de esta rima El gran Tampico Les voy a dibujar desde alta mira El águila y Cecilia La Morenita Tu radio Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera En un papel que de una cesta he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi mar Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Se piden que me aparte de tu lado Y sea por Dios Continuamos con buena música, por favor no se retire De La Morenita, tu radio Te quiero más Y más, y más, y más Y mucho, mucho más Porque el dolor Se aleja con tu amor Si todo me lo das Te quiero a ti A ti, a ti, a ti, a ti Y solamente a ti Nuestra ilusión Nació del corazón Desde que yo te vi Imposible Imposible dejar de mirarte Y de contemplarte Mi loca pasión Imposible dejarte Besarte No quiero dejarte Si eres mi obsesión Yo soy feliz Feliz, 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 feliz Y mucho, muy feliz Se despejó Mi cielo y salgó En mi la nube gris Imposible dejar de mirarte Y de contemplarte Y de contemplarte Y de contemplarte Mi loca pasión Imposible dejar de besarte No quiero dejarte Si eres mi obsesión Yo soy feliz Feliz, feliz, feliz Y mucho, muy feliz Se despejó Mi cielo y salgó En mi la nube gris Te sorprendió el apagón analógico Que tu televisor analógico No sea obsoleto Dale el mejor complemento Y no te quedes fuera De la alta definición Compra tu decodificador En publicaciones días En el portal Arteaga Esquina con Obregón Compra tu decodificador Hoy viviré este día Como si fuese El último de mi existencia Hoy acariciaré a mis hijos Mientras son niños aún Mañana Se habrán ido Y yo también Hoy abrazaré Al amor de mi vida Dulcemente la besaré Mañana ya no estará Ni yo tampoco Hoy le prestaré ayuda Al amigo necesitado Mañana no clamará Pidiendo ayuda Ni tampoco yo podré Oír su clamor Hoy me sacrificaré Y me consagraré Al trabajo Mañana no tendré Nada que dar Y no habrá Nada que recibir Viviré este día Como si fuese El último De mi existencia Y si no lo es Daré gracias a Dios Por un día Más de vida Quédate sentada Donde estás Hasta el final De la canción Como si nada Piensa que a tu lado Hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado De ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre En tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia De un cantante Que entre el público Vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie Supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada Donde estás Que soy el eco Nada más De tu conciencia Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Una copa Con vino y veneno Por error Criminal Del destino Cuando te imploraba Que no me dejaras No me hiciste caso Yo quise Que tú fueras Para mí Lo más hermoso De mi vida Probablemente Ya De mí Te has olvidado Y mientras tanto Llego Te seguiré esperando No me he querido ir Caminando Caminando Sin saber A dónde vas Va pasando El caminante Sin despedida Pits Para cuidar El agua Asegúrate De tomar Duches De cinco minutos Como máximo Hola amigos Soy Angelito Te invito A seguir Sintonizando La Morenita 88.7 De tu FM Tu radio Si me dejas De amar Puedes darme Por muerto No podré Resistir Tan inmenso Dolor Si me dejas De amar Se derrumban Mis sueños Se esfuman Mis ensueños Y me vas Y me vas A matar Si me dejas De amar Qué terrible Tragedia El mundo Cambiará Se volverá Infernal Si me dejas De amar De qué sirve La vida Todo es Causa Perdida Si me dejas De amar Si me dejas De amar Puedes darme Por muerto No podré No podré Resistir Tan inmenso Dolor Si me dejas De amar Se derrumban Mis sueños Se esfuman Mis ensueños Y me dejas Y me vas Se derrumban De la vida Todo es Causa Perdida Si me dejas De amar Si me dejas Si quieres Hacer feliz A alguien A alguien Que quieres Mucho Díselo Hoy Sé muy Bueno En vida Hermano En vida Si deseas Dar una flor No esperes A que se Mueran Mándala Hoy Con amor En vida Hermano En vida Si deseas Decir Te quiero A la gente De tu casa Al amigo Cerca O lejos En vida Hermano En vida Tu serás Muy Muy feliz Si aprendes A ser felices A todos Los que Conozcas En vida Hermano En vida Nunca Visites Panteones Nuyenes Tumbas De flores Llena De amor Corazones En vida Hermano En vida En romita Somos gente Amable Y trabajadora Como quisiera Decirte Algo Que yo Voy Aquí Dentro Clavado Como Una Espina Y Así Va Pasando El Tiempo Sin A Dinar Decirte Lo Que A Diario Voy Sintiendo Por Temor Quizás Oírte Cosas Que Oírte No Quiero Como Quisiera Decirte Que Cuando Contemplo El Cielo La Estrella Me Va Diciendo Como Me Faltan Tus Besos Como Quisiera Decirte Que Me Me Escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero. Que difícil es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Los tres últimos deseos de Alejandro el Grande, encontrándose al borde de la muerte. Alejandro convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos. Uno, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Dos, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, etc., fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y tres, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por estos deseos tan extraños, le preguntó a Alejandro cuáles eran las razones. Alejandro le explicó, Primero, quiero que los médicos más importantes carguen mi ataúd, para así mostrar que ellos no tienen, ante la muerte, el poder de curar. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros, para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Tercero, quiero que mis manos se balanceen al viento, para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías, y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el tiempo. Al morir, nada material nos llevamos. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos, porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una parte de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo, y siempre se le debe dar a la familia y a los amigos. Tómate el tiempo para enviar este mensaje, cuando menos a alguien de tu familia, a un buen amigo, a una buena amiga, a quien le pueda ser útil. Cuando tengas tiempo. XHMR XHMR La Morenita 88.7 FM Escúchanos en internet por www.spriaker.com Diagonal shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 La Morenita 88.7 FM Gracias.